Música Mi nombre es Itatí Cabral, tengo 31 años. Fundación Sagrada Familia es una organización social sin fines de lucro que trabaja desde 1979 en programas de hábitat. Entonces trabajamos con el programa de infraestructura y proyección y construcción de barrios, vivienda completa, programa de microcréditos para el mejoramiento habitacional y Sume Materiales, que es este programa, que es un corralón social de materiales para construcción y equipamiento para el hogar. Música Trabajamos desde hace 16 años con el programa de mejoramiento de vivienda, que es un programa de microcréditos para familias que están mejorando su casa. Este programa está fundamentalmente destinado a las familias que tienen una casa, que tienen un terreno al menos, y que ese terreno no cuenta con las condiciones necesarias para satisfacer su necesidad habitacional. Con estos microcréditos que son a 6 meses, las familias van mejorando, completando su vivienda. Para definir a Sagrada Familia es difícil porque es muchas cosas y sobre todo es mucha gente. Yo creo que es un espacio donde los que entramos en contacto nos damos un poquito más cuenta de qué quiere decir tener una casa y, por tanto, qué quiere decir no tenerla. Y nos comprometemos para que cada vez sean más las familias que pueden vivir en una casa digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!